Bueno, ayer quedé de platicarles el número de niños y niñas que van a ser beneficiados con la Beca Universal para Niños y Niñas, de preescolar, primaria y secundaria. Aquí está en la… si quieren luego se las pasas, Mauro, porque creo que no se ve muy bien. Pero a ver, son… vamos a empezar con secundaria el próximo año. Entonces, el número de beneficiarios de derechohabientes, de nuevos derechos, de niños con nuevos derechos, niños y niñas con nuevos derechos, de secundaria son para la matrícula pública 2526, recuerden que empieza en septiembre del 25, pero iniciaríamos… 24-25, porque iniciaría en enero del 2025. Son 5.930.627 niños y niñas y adolescentes. Y, como ustedes pueden ver, como va disminuyendo el número de niños y niñas que entran a la escuela, esto es parte de la disminución de la natalidad que viene ya desde hace varios años. Entonces, en total de niños y niñas matriculados en la escuela pública, 24-25 son 21.240.545, y los beneficios serían para 5.930.627 en enero del 2025, y para septiembre del 2025 serían 5.921.435, es decir, los que entran a primero de secundaria disminuyen la matrícula por la disminución que ha habido en los últimos años de la natalidad. Eso sería en cuanto a la matrícula educativa, y los siguientes años, de acuerdo a la proyección, pues ya estarían incorporándose los 21 millones de niños y niñas al programa. Bueno, ese es uno de los temas que quería plantearles. Estamos revisando también el de mujeres. De acuerdo con el Inegi, con el censo del Inegi, son 2.5 millones de mujeres de 60-64 años. En ese caso se iba aumentando de acuerdo con los años, pero para el primer año serían un millón de mujeres de un universo de 2.4 millones de mujeres que estaríamos incluyéndolas en el 2026. Bueno, ese es el primer tema. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo, te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye.